Señor, por favor, ¿me puede coger la pelotita que se me ha caído por la tapia? Mente la cabeza por el agujero y ya verá cómo está ahí. Ahí, ahí, venga, a meter. ¿Pero qué pasa, chiquitín? ¿Tienes algún problema? No, que se me ha caído la pelotita, pero no importa. Ya se ocupa este señor tan... tan amable. ¿Señor? No, hombre, no, por Dios, déjatele, señores. Para eso estamos nosotros. Voy a echar un vistazo. No, 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 no. Que no, que no, que no. ¡Vamos a ver! ¡Oh, mamatraca! Pero creo que ha fallado un mortadero. ¡No, no, la secreta, corra! ¡Estaba todo calculado!